Música Busque en la calle la sonrisa del chofer En la oficina, en la cocina, en el taller Busque en la ropa, en los cartones del ayer Corrí hasta el parque y en la esquina tropecé Caí, caí Después de tanto divagar me devolví Fue un viaje largo pero al fin ya estoy aquí Tantas canciones, tantas noches te busqué No me di cuenta estabas donde te dejé Aquí, sentado junto a mí, aquí Tratando de salir de mi garganta Aquí, sentado junto a mí, aquí Y yo buscándote en el Himalaya Tu te vas y yo que vuelvo Tu te vas y yo que vuelvo Tu tomas tren y yo que vuelvo Sueño El aire que me paga La fuerza de mi larganca El sol que nunca me quise Mavi, Mavi Mavi, Mavi Mavi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!